¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videazo de Call of Duty aquí en el canal Llevamos una racha de noticias, novedades, filtraciones que son absolutamente increíbles Y por supuesto, no puedo mirar a otro lado, como siempre aquí en el canal tenéis cualquier tipo de novedad importante Del mundillo de Call of Duty subida prácticamente al momento Y no podía fallaros con esto, ni mucho menos, lo estáis viendo en el título Tan solo os puedo pedir que os pongáis cómodos Y ya si podéis dejar un like al vídeo sería bestial Porque el tema que hoy vamos a tratar es brutal Y no, no es lo que algunos pensáis de Alfa Tío, ya he visto más vídeos de gente opinando sobre si va a volver Verdansk, no va a volver No, no, mi opinión irá al final de este vídeo Pero hoy os traigo información, hoy os traigo filtraciones Hoy nos basamos en el código fuente Quiero decir, no es un vídeo solo de opinión Es un vídeo en el cual quiero informaros de lo que ha pasado durante las últimas 24 horas Verdansk está de vuelta Bien, ponedos cómodos porque os voy a explicar todo desde el principio Y el principio es la realidad La realidad que ahora mismo estamos viviendo Ya tenemos unas estadísticas completas Acerca del interés de Call of Duty Warzone Desde la salida del mapa de Caldera Desde la salida de Warzone Pacific Y la cosa no es que no pinte bien Sino que pinta fatal Os recuerdo que estamos en vacaciones de Navidad Os recuerdo que estamos ante el contenido nuevo Tanto de juego, como de anti-cheat, como de mapa Es decir, ahora mismo el interés tenía que ser máximo Alcanzar cotas históricas dentro de Warzone Y lo ha hecho, pero en negativo Lo ha hecho hacia abajo Warzone durante los meses, poco a poco, ha ido bajando Y esto es normal, es lógico Que si los hackers, que si los updates que realmente no hacían nada No metían cosas nuevas Verdansk se quemó muchísimo Y la gente poco a poco lo iba dejando Como digo, esto es lógico y normal Pasan todos los juegos Lo que no es normal es este bajón tan bestia Y lo que no es normal es que todavía no haya nada solucionado Bueno, mentira Si que arreglaron un error bastante grave del juego Que consistía en poder subir las armas en Warzone Las armas de Vanguard Súper rápido En cosa de una hora Eso sí Eso lo arreglaron en el mismo día En el mismo día Porque si la gente sube las armas rápido en Warzone No se va a comprar Vanguard Así que tranquilos Que eso lo solucionaron al momento El resto de problemas De errores De bugs No, eso no han hecho nada Pero el que hacía que la gente Potencialmente no se comprase Vanguard Eso tranquilos Que está arreglado El resto nada El resto sigue igual de roto Entonces, salvo ese error Toda la lista de errores que os di graves Siguen estando sin arreglar Casi un mes más tarde Es decir Cuando quieran ponerse ya a ello Los números ya habrán bajado más Con lo cual, la situación no es buena Fijaos si no es buena Y esto de que hay entre tú y yo Que si mañana no hay ninguna noticia importante Ninguna novedad Os voy a subir un vídeo Que llevo ya varios días queriendo subir Un vídeo en el cual os voy a mostrar La dura realidad de Call of Duty a día de hoy Un vídeo que no he visto en ningún sitio Y un vídeo en el cual voy a compartir con vosotros Datos, estadísticas Y números que no sabemos Que pensamos que sabemos Pero que no tenemos ni idea Y cuando veáis la realidad Vais a flipar Esa realidad va a apoyar aún más Esto que vamos a ver ¿Vale? Pero lo dicho Lo dejaremos para otro vídeo Que eso quiero hablarlo en específico Porque es impresionante Lo que está pasando en Call of Duty De verdad que vais a alucinar Pero bueno Lo dicho Lo subiré cuando no haya ninguna noticia O novedad Porque últimamente esto es un Vamos Es un caos De vídeos Porque todo errado salen cosas nuevas Lo dicho Volviendo a Verdans ¿Qué ha pasado? Punto número 2 de información Hace cosa de unas 24 horas aproximadamente Ha aparecido Una filtración del código fuente La cual se puede leer perfectamente El mapa de Verdansk Y esto ha sido añadido recientemente Es decir A nivel de programación Han añadido El espacio Para el mapa de Verdansk Sin embargo De Verdansk Perdón No sé qué he dicho Sin embargo Esto si os fijáis bien No es para Warzone Es para Call of Duty Mobile Tranquilos 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 Que ahora vemos Cómo se relaciona esto con Warzone Bien En CozMobil Han dejado el espacio Para Verdansk ¿Ok? Bien Ahora Siguiente punto Importantísimo No solamente está El espacio para el mapa Sino que a nivel de programación Están los algoritmos De cierre de círculos No sé si lo sabéis Pero cuando empecéis una partida En Warzone El cierre de círculos Ya está definido Desde la carga de la partida Para hacerlo de forma aleatoria Son unos algoritmos Los que se encargan de hacerlo En caldera En caldera En resurgimiento No, hay unos cuantos predeterminados Que se van repitiendo Pero bueno En resurgimiento En Rebirth Y en Verdansk Era así ¿Vale? Va con un algoritmo Que lo que hace es ir decidiendo En cada partida De forma random Dentro de unas opciones Donde se cierra el círculo Estos algoritmos Están cargados Dentro de CozMobil Sin embargo Aquí llega el plot twist Aquí llega lo que no tiene sentido No hay ningún asset No hay nada Es decir No hay ningún árbol De Verdansk No hay ningún coche No hay ningún edificio No hay ninguna piedra No hay ninguna valla No hay nada En absoluto Está el sitio Para meter Verdansk A nivel de programación Están los algoritmos De cierre de círculo Pero no hay ningún asset Es decir No hay ningún objeto No hay nada Esto alfa ¿Qué sentido tiene? Porque cuando vas a activar el mapa Metes todo Y en el siguiente parche Como siempre toda la vida Cogen y lo activan Toda la vida ha sido así Pero por primera vez Vemos algo distinto ¿Qué es lo que ha pasado? Bien Hay dos teorías La primera es simplemente Que aún no está listo Y que en cuanto puedan Lo meterán en CozMobile Para que la gente Que se está yendo de Warzone Vamos En oleadas Vayan a CozMobile Que sigue siendo gratis Y de esta forma Siguen Bueno Haciendo que los jugadores No se pierdan Del universo Call of Duty ¿Ok? Luego tenemos La teoría número 2 Que para mí Esta es un poquito Más acertada Hasta cierto punto Y dice lo siguiente Dice No han metido Los assets Porque Activision Ha dado orden De no lanzar Finalmente Verdans Para CozMobile Viendo la situación Que durante la intro Os he comentado De como Warzone Está cayendo Bueno En picado Básicamente es Ey Un segundo Tenemos que hacer algo Ante situaciones desesperadas Medidas desesperadas Hay que hacer algo Volvemos a meter Verdans Parad CozMobile Un segundo Tencent No lo saquéis Que tenemos que sacarlo En Warzone Tenemos problemas en Warzone ¿Ok? Posiblemente Hayan hecho esto Pero Pero Aquí llega un poco La opinión Aquí llega un poco El golpe de realidad Sé que ahora mismo Estáis pensando Jolín Que guay Esto tiene mucho sentido Que lo hayan parado En CozMobile Por eso está el placeholder Y por eso está Algunos algoritmos básicos Para el modo de juego Y por eso no ha metido Ningún asset Porque oye Activision Lo ha cancelado Lo quiere volver a meter En Warzone Porque hace falta Tal no sé qué Pero pensad una cosa Si estamos ya Teniendo Que recurrir A recuperar un mapa Que supuestamente No iba a volver jamás Porque el número de jugadores Y el interés Está en caída libre Esto es un problema Mucho más grave De lo que podemos pensar Porque claro Sobre papel Genial Vuelve Verdans Pero cuánto tiempo Va a durar Verdans Siendo algo Siendo algo que divierta Quiero decir Nos lo hemos chupado Durante dos años Verdans 084 Es el mismo Verdans Ya sabéis Con un filtro de color Ahí nos timaron Y cuatro edificios nuevos Eso es lo mismo No es un mapa nuevo Entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto va a durar eso amigos? O sea Imaginaos que vuelve Verdans Mañana por la mañana En el siguiente parche Verdans está de regreso Guau No sé qué Genial ¿Cuánto tiempo Nos va a entretener Después de dos años? ¿Cuánto tiempo Va a tardar Hasta que nos quememos De Verdans? ¿Una semana? Dos semanas ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Si no hay nada Eso es un gran peligro Por otra parte Que La opción existe Existe perfectamente No olvidéis Que resurgimiento En Revir La isla de Renacimiento También volvió Después de Caldera Lo tuvieron que sacar Porque Caldera no cuadró Y tuvieron que volver a sacar Otra vez resurgimiento En Revir Es decir La opción de que recuperen Mapas antiguos En este caso Verdans No hay que desecharla Y ahora menos Que apareció por primera vez En un código fuente Ahora menos Ahora es cuando realmente Se abren las puertas A que pueda volver Pero lo dicho Ahora ya A margen de la información A margen de la filtración Entre nosotros ¿Esto es una solución? O sea ¿Esto es algo que pueda realmente Solucionar el estado actual De Warzone? ¿Que vuelva un mapa Que está totalmente quemado Por la comunidad en general? ¿Queremos volver a jugar Otra vez Un mapa Que lleva siendo el mismo Dos años? Eso es lo que realmente Da un poco de miedo Que lo que a priori Es una buena noticia Ostras Puede ser Que por estas cosas De Cosmobil Vuelva Verdansk La realidad es A ver si es buena noticia Pero durante 7 10 14 días Luego Luego que Es Es un problema serio Pero si Hay que dar la noticia Y la noticia es Que Verdansk Por primera vez Desde que se retiró Acaba de aparecer En un código fuente El código fuente Es de Cosmobil Y han ordenado No meter los assets Por algún motivo Después de haber metido Los algoritmos De cierre de círculo ¿Por qué ha pasado esto? Esas dos teorías Que os he dicho Son las más realistas ¿Cuál terminará ocurriendo? Solo el tiempo Hablará Al igual que yo Tenía que hablaros de esto Porque obviamente O sea Teníamos que hablar De la posibilidad Del regreso de Verdansk Ahora sí que sí Con pruebas Y con algo detrás Que lo apoya No sé Quiero leer vuestras opiniones En los comentarios La mía ya os la he dado Junto a la información Ahora es vuestro turno Que veis que al final Con lo que os he dicho Puede ser que vuelva En caso de que vuelva Realmente va a ser una solución A que la gente regrese A jugar Warzone No sé Ahora tenéis vosotros La última palabra Os leo chicos En los comentarios Gracias por acompañarme No olvidéis suscribiros Si aún no lo estáis Para no perderos Ninguna noticia Importante De Call of Duty Como siempre Muchas gracias Fuerte abrazo Y mañana mismo Estamos de vuelta en el canal Hasta la próxima Chao chao Verdans Otra vez de vuelta Es que puede ser muy heavy esto Cuidado